Vale, pues hoy toca un vídeo que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho ver y es que creo que es un vídeo que siempre aporta algún accesorio, alguna cosa interesante para tus viajes en este caso. Y es el mítico vídeo de, bueno, ya lo has visto en el título, pero ¿qué tengo en mi mochila? ¿no? ¿Qué tengo o qué llevo en mi mochila en los viajes? Sobre todo orientado muy a tecnología, aunque sí que, bueno, hay algún accesorio más, ¿no? Como es habitual, por ejemplo, este paraguas. Pero son vídeos que a mí siempre me han aportado muchísimo y siempre me han ayudado a encontrar o a tener ideas para los viajes, pues que quizás no hubiera tenido si no hubiera visto los vídeos. Así que creo que es un vídeo que siempre he considerado importante para mí y creo que, bueno, si a ti te puede ayudar también, pues perfecto. Así que nada, vamos a empezar lo primero con la mochila. Es una mochila que compré hace muchísimos años en Amazon. Es de la marca Slotra. Y te digo que esta mochila está perfectamente todavía. Todo lo que salga en este vídeo voy a intentar dejaros los enlaces abajo en la descripción. No sé si todavía se venderá esta mochila, así que, bueno, está un poco desgastada y tal, pero... Pero es que, o sea, esta mochila me ha acompañado a muchísimos sitios. O sea, a Berlín, a Bruselas, me ha acompañado a Rumanía, viajes por España, Canarias, Francia... O sea, es increíble, ¿vale? Es... Aprovechando un poco también que vengo ahora de Semana Santa y que hemos hecho un viaje en coche, quería aprovechar para enseñárosla y decir, joder, es que son muchos años ya con esta mochila. Y bueno, pues la verdad es que ha salido muy bien, muy buena. Estoy encantado. Bueno, lo primero. Creo que también es importante diferenciar cuando llevas una mochila de viaje tecnológica, cuando vas a viajar, por ejemplo, en avión, o cuando vas a viajar, en este caso, como hemos hecho nosotros, en coche, ¿vale? Viene la mochila recién del viaje en coche, así que, bueno, sin más, para que lo tengáis en cuenta y ahora entenderéis un poquito el porqué. Lo primero, en este bolsillito pequeño aquí, a la derecha, tiene una tanto en la derecha como otro bolsillito aquí en la izquierda. Al final, en uno suelo llevar un paraguas pequeñito, estos impermeables, por si acaso, porque siempre viene bien. A no ser que vayas a un sitio que sepas que va a hacer bueno todos los días. Y luego, en el otro, pues suelo llevar normalmente alguna botellita de agua pequeña y tal. Pero bueno, en este caso no, porque ahora veréis por qué. En el bolsillo de atrás tiene un bolsillo específico para portátiles. Yo llevo el Mac, ya sabéis que llevo el MacBook Pro. Tenéis algún vídeo también en el canal, así que, bueno, es el... Bueno, lo voy a dejar por aquí. Así voy sacando y deshaciendo la mochila. Es el Mac que utilizo y para los viajes también, pues es el Mac que llevo ahora. Y nada, súper bien, ¿vale? Luego tenemos el que es el bolsillo grande, vamos a decir. Vamos a abrirlo y para algo también lo voy a dejar por aquí. Vale, y lo primero que nos encontramos es esto. ¿Qué es esto? Bien, esto es como un necesero, vamos a decir, pero, como ya veis aquí, de cables, ¿vale? A ver si no se me cae nada. Os enseño ahora, pero esto sería... Ya sabía yo. Vale, sería esto, ¿vale? Aquí puedes llevar los cables ordenados. Lo que pasa es que se me han caído los cargadores porque los llevo sueltos, pues porque soy un... Cargador del MacBook Pro, el cargador para el Apple Watch, ya veis, ¿vale? Algunas, alguna cosita más. Y nada, llevo los cables. Aquí llevo varios USBs y adaptadores también. Y bueno, pues llevo todo aquí. Creo que es una forma guay de llevar todo ordenado para que no estén los cables dando vueltas por la mochila y demás. Y nada, este también lo compré hace bastante tiempo y pues me aguanta bastante bien. Creo que es algo clave. Por seguir un poquito con el viaje que os decía en coche, ¿vale? Suelo llevar este termo de Stanley. Normalmente cuando viajo en coche y demás suelo hacer café. Lo suelo llevar aquí. Es una marca reconocidísima y que aguanta, bueno, varios días el café caliente. O sea que para viajes, pues quizás al monte, por ejemplo, o viajes en coche, como en este caso, pues siempre la llevo, ¿vale? Por seguir un poquito, tengo aquí el bolso de viaje de DJI, que al final es de la cámara que estáis viendo. Llevo aquí varios accesorios y demás. Y bueno, ya sabéis que desde hace unos meses es mi cámara principal, la DJI Osmo Pocket 3. La verdad es que estoy encantado con ella. Yo creo que se nota en los vídeos. Creo que se nota que cada vez, bueno, la cámara... Yo la trabajo mejor también, que al final es un aprendizaje. Y nada, con este bolsito de viaje para llevarla, pues súper bien, ¿no? Al final es un poco lo que yo quería. Y yo siempre he dicho, ¿no? Que esta cámara, en este caso, la Osmo Pocket 3, yo quería cámaras que fueran sencillas de utilizar, que fueran pequeñas para llevarlas, que fueran portátiles, ¿no? Al fin y al cabo. Y esta, junto al nuevo producto que ya os he dejado aquí alguna cosita. Creo que he conseguido un poco el pack ese de tener cámaras para grabar todo tipo de circunstancias de la forma más sencilla o más cómoda posible, ¿no? Seguimos. Trípode, no puede faltar. Este trípode está orientado más para el iPhone. De hecho, son dos partes. Este, el primero, es de la barca Hobby, ¿vale? Es el mítico GorillaPod, ¿vale? Que las patas, al final, las puedes poner como tú quieras, las mueves... Bueno, ya sabéis, ¿no? Un poquito cómo funcionan este tipo de trípodes. Y nada, este también lo tengo desde hace bastante tiempo. Estoy bastante contento con él. Igual que este anclaje de Manfrotto. O sea, me parece un anclaje impresionante porque tiene tanto la opción para ponerlo, ¿vale? En la zona de abajo, por si quieres sacar con el iPhone en panorámico. O también tiene la opción de la rosca abajo, ¿vale? Por si quieres grabar cosas para redes sociales, más un poco para tema vertical. También otra de lo bueno, bueno, otra de las buenas opciones de este Manfrotto, ¿vale? Que es ajustable. Recuerda que lo de Manfrotto solo lo de arriba, ¿vale? Lo bueno es que tiene también para zapata, ¿vale? Tendríamos aquí para poner un micrófono en la zapata aquí arriba. Entonces podríamos hacer contenido tranquilamente con el iPhone. Entonces, esto, ¿vale? Junto con la Osmo Pocket 3. O sea, para viajar, para mí, más... No, producto. O sea, es increíble, ¿vale? Yo creo que con eso, pues... ¡Pam! Otra de las cosas clave que no puede faltar es este cargador. En este caso es de la marca Benx. Es el cargador que me llevo siempre de viaje. Y es el cargador que me ayuda, ¿vale? Tiene para cargar iPhone, Apple Watch... Como lo veis ahí. Y los AirPods. Este cargador está pensado para este uso, ¿vale? Entonces lo pondríamos así encima de la mesa. Es un cargador que ya habéis visto en el canal, que, bueno, que me mandó Benx, que quiso colaborar con el canal. Y que es el cargador que uso siempre ahora de viaje. La verdad es que estoy súper contento con él. Y al final te ahorra muchos cables, ¿no? Te ahorra llevar varios cargadores, varios cables y tal. Entonces, bueno. Sí que, por ejemplo, como llevo el bolsito de los cables, no os voy a engañar. Siempre suelo llevar algún cargador para el Apple Watch y tal, pero porque siempre me gusta ser precavido. Y normalmente con la gente que me relaciono de viajes y tal, la mayoría usan iPhone, usan Apple Watch. Entonces, bueno, siempre llámalo, no sé por qué, pero siempre me gusta llevar ciertos cables de sobra por si tengo que dejar alguno o alguna cosa. Por si a alguien se le pierde algo. Bueno, ya sabes, ese tipo de cosas de ser un poco precavido, entre comillas. Eso es lo que llevo un poquito en el bolso grande. Y luego la mochila tiene otro bolsito más pequeño, que aquí llevaríamos un poco también los accesorios, ¿vale? En este caso llevo los AirPods Pro de segunda generación, que, bueno, qué os voy a decir de ellos, ¿no? Sabéis que son impresionantes. Luego tengo el trípode invisible de MOFT, como ya veis ahí, que también me lo mandaron. Y es algo que uso muchísimo, igual que voy a coger el iPhone y veis que aquí estoy usando su funda. Ahora, el trípode este invisible, para que lo entendáis, va por MagSafe, se pega detrás y cogeríamos y se abre de esta forma, ¿vale? Veis que le salen las patas y podríamos usarlo así encima de la mesa, ¿vale? Lo podríamos doblar, ¿vale? Yo creo que se está viendo bien, pum. También se puede poner girándolo en posición de panorámica. Y es algo que como no ocupa nada y va aquí pegado con el MagSafe, la verdad es que es brutal para los viajes. Y, a ver, no ocupa nada, es finísimo. Y estoy encantado con esto que me mando MOFT, la verdad. Y la funda, increíble. O sea, la funda de MOFT también del iPhone, maravilloso. Creo que es una marca que, bueno, ya les di las gracias por mandármelo, pero es que estoy muy contento con ellos, la verdad. Por salir un poquito, no puede faltar, evidentemente no pueden faltar baterías externas, ¿vale? La primera que os voy a enseñar es esta de Anker. Es una batería que yo creo que la habéis visto mucho ya en el canal. Es una batería también MagSafe, se pega aquí atrás y se va cargando el iPhone a través de la batería. También tiene un USB-C, ¿vale? Para cargarlo por cable. O sea que, perfecto. Otra de las cosas buenas que tiene esta batería portátil de Anker es que se puede posar, ¿vale? Tiene como una pequeña solapita y como veis es como una telita, ¿vale? Vale, entonces está como aquí un poco inventada y nada, pues se puede poner al iPhone y también pues te queda como soporte, ¿vale? Entonces, al final este tipo de baterías, que vienen muy bien, pero si encima tienen otro añadido más que pues pueden hacer de soporte y demás, pues yo creo que está muy bien. Y estas cosas en los vídeos, en este tipo de vídeos es donde se ve, donde se aprende y donde dices, coño, pues son cosas que voy a utilizar y que son lógicas, ¿no? Para viajes. Y luego tengo esta otra externa que es una mítica batería externa que es de Aukey, ¿vale? Esta tiene 10.000 miliamperios y nada, tiene USB normal, USB-C y luego un micro USB, creo que se llamaba, ¿vale? Y nada, pues esta la tengo también por si acaso. Normalmente con el iPhone suelo usar la de Anker y luego la de Aukey, pues si necesito en algún momento, la de Anker se me ha desgastado o yo que sé, en un momento de urgencia necesito algo para el MacBook, bueno, ya sabéis. Siguiendo un poquito, no pueden faltar, ya sabéis que uso el Apple Watch, entonces llevo algunas correas cuando me voy de viaje, las meto ahí en un bolsillo pequeño que tiene aquí la mochila y que, bueno, es lo último que os quería enseñar, ¿no? Bueno, en principio esto es todo lo que por lo menos he llevado en este último viaje, que hemos ido al sur de Francia y ha sido un viaje en coche, lo recalco, ¿vale? Porque si fuera en avión seguramente pues el termo no lo hubiera llevado y demás, ¿vale? También es verdad que, por ejemplo, el MacBook Pro pues no me lo llevo siempre, quizás si el viaje es más corto, si sé que no voy a usar el ordenador, pues no me lo llevo. Entonces, varía también un poco en función del viaje el tema de la mochila, ¿no? O quizás haya cosas que no me haya llevado esta vez, pues que igual para otro viaje sí me lo llevaría. Pero bueno, al final esto ya sabéis, eso depende del uso. Esto es un canal, lo digo en todos los vídeos, que depende mucho del uso que le des, muchos comentarios que respondo a la gente es eso, ¿no? Comparaciones y demás de productos, digo, es que al final depende de tu uso, que es lo que realmente necesitas. Entonces, en este canal a mí me gusta mucho hablar de eso, ¿no? Del uso mío personal, pero sobre todo orientándolo a, depende de vuestro uso, usaréis ciertas cosas o no. Vale, entonces, bueno, espero que por lo menos os haya valido, que os haya aportado el vídeo, que hayáis sacado alguna pequeña idea. Y si se me ha olvidado alguna cosa, porque ya la he sacado, porque claro, llegamos hace un par de días, lo dejaré en el comentario fijado, pero yo creo que todo lo imprescindible, creo que no había sacado nada, quitando algún cable y tal, pero bueno, que es lo mínimo y lo básico. Que gracias, como siempre os digo, por llegar hasta el final del vídeo, recuerda suscribirte, porque la mayoría de gente que ve los vídeos no está suscrita, y joder, al final le ayudáis también al canal de esa forma, y nada, lo dicho, voy a ver si recojo todo esto ahora. Bueno. ¡Gracias!